Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Josué Rubio. Por más de 23 años hemos estado en las montañas de Colorado, en las Rockies, en las rocayosas. Hace 23 años pudimos plantar una iglesia, Vida Nueva Christian Center. Y desde entonces nos hemos estado enfocando en un evangelio integral, tratando de ayudar a nuestra comunidad. Conocí a Hispanic Access Foundation gracias a una amiga que me recomendó con el programa. Hace solamente dos años, después de terminar mi primer periodo con Hispanic Access Foundation, pudimos abrir una fundación que se llama Vida Foundation. Vida Foundation tiene el propósito de fortalecer a las familias, en este caso del Condado de Higo, en el estado de Colorado, ahorita principalmente. Vida Foundation es una organización sin fines de lucro que tiene dos programas para la familia. El primero es Toma mi mano Kids y Toma mi mano Youth. El primer programa tiene que ver con niños de la escuela elemental, que salen de la escuela y llegan a un centro comunitario, donde nosotros les brindamos alimento y también una clase de liderazgo. Esta clase de liderazgo tiene que ver con los valores, como la limpieza, la honestidad, la lealtad, la visión, las metas, los objetivos en la vida. Gracias a Dios tenemos dos campus en el Condado de Higo, donde atendemos aproximadamente a 40 niños. Nuestro segundo programa es Toma mi mano Youth. Este programa se enfoca principalmente en adolescentes y jóvenes, muchachos de la escuela intermedia y de la preparatoria. Estos jóvenes son desafiados a continuar la escuela, a la lealtad, a establecer valores que puedan provocar en ellos ser unos mejores individuos el día de mañana. Así es que estamos muy contentos porque Vida Foundation y sus socios estamos llegando a más de 80, 100 familias en total en nuestro primer año de trabajo. Y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Hispanic Access Foundation y su staff, su directora, todos los que han sido partícipes, han sido de mucha ayuda para mí y definitivamente pues para mí fue una nueva etapa en mi ministerio y en mi trabajo. Hispanic Access Foundation ha sido de mucha ayuda, de mucho crecimiento y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal!